Hola y bienvenidos de nuevo a otra nueva edición de Tiempo de Dados. En esta ocasión voy a hacer una entrega un poquito especial, principalmente porque hoy estoy con el ánimo un poquito batallador y quisiera explicaros ciertas normas que tengo a la hora de hacer este tipo de vídeos. Hay algunos de vosotros que me van pidiendo algunos juegos y me van pidiendo hacer cosas como, por ejemplo, grabar partidas, por ejemplo. No estoy en contra de grabar ningún tipo de partida, lo único que pasa es que mi grupo de juego tendría que aceptar hacer ese tipo de grabaciones. Si lo aceptasen no hay ningún tipo de problema en hacer un pequeño montaje para que veáis cómo es una partida de juegos de rol. Luego otra cosa que quería comentar es que sí, acepto peticiones de juegos que si quieran hacer reviews, pero no haré reviews de todo. Principalmente tengo una norma que es que solamente hago reviews de juegos que me gusten o por lo menos a las cuales les vea algo positivo. ¿Por qué es eso? Por una razón bien sencilla. Principalmente porque si alguien quiere hacer un juego de rol, normalmente le pone bastantes ganas, pone mucho de su creatividad. Y una de las cosas que no quiero es subir un vídeo acerca de lo mal que me puede haber parecido un juego, romperle las soluciones a ese pobre tío. Y no solamente eso, sino que además ese tío llame a todos sus amigos y me trole el canal. Eso es una cosa que pienso evitar. Dicho eso, no quiero decir que a veces no pueda tratar juegos que no sean tan buenos, siempre que haya alguna cosita positiva. Por ejemplo, el ejemplo de hoy es un ejemplo bastante práctico, principalmente porque es un juego que no está hecho por la ilusión de una persona o de un grupo de jugadores por hacer algo creativo y hacer un juego de rol, sino que simplemente es un juego de rol por encargo, hecho principalmente de manera industrial y para que la gente pique. Dicho eso, aquí tenemos la edición de la caja roja de Levit. ¿Por qué digo eso? ¿Qué tiene de malo esta caja roja? Bueno, principalmente, el cartón podéis ver que no es muy bueno, bueno, no lo podéis notar, pero os puedo asegurar que es bastante blandito. El contenido son dados, evidentemente, porque es un juego de reglas básico, teóricamente, que os enseña a jugar a un juego de rol. Bueno, mi mayor problema con esta caja es que es excesivamente básica. Consta de dos manuales, uno de los cuales os enseña a crear un personaje como si fuera una especie de libro de elegir tu prueba de aventura, donde tienes varios apartados, vas eligiendo, y a medida que vas eligiendo, te va enseñando cómo rellenar la hoja de personaje, y luego un pequeño libreto para el máster que es como si fuera la primera aventura con algunos monstruos básicos. ¿Por qué lo veo como algo negativo? Bueno, principalmente porque esta caja salió casi a la vez que la caja de Aventuras de la Marca del Este, que ya traté en otro vídeo, y prácticamente al mismo precio. Calculo que esto se vendió muchísimo más, porque tuvo una mejor distribución, que Aventuras de la Marca del Este. Y Aventuras de la Marca del Este es mucho mejor juego, también tiene módulos iniciáticos, y también es bastante sencillo y es bastante más completo. Con esto prácticamente no podréis hacer cancosa, más allá del primer o segundo nivel. Hay algunas cartas, hay mapas, eso sí, hay pequeñas figuitas troqueladas para que las podáis utilizar en vuestro campo de batalla, pero aparte de eso, poca vida le vais a poder dar a este juego. O sea, no es un juego que recomiende. ¿Por qué me cebo con esto y no me cebo con otras cosas? Especialmente por lo que ya lo he explicado. Esto es un producto comercial, industrial, que no tiene absolutamente nada de personal. Dudo mucho que la persona que haya estado detrás de esto, de hecho es que me parece que no tiene casi ni créditos, no tiene créditos en la caja, se vaya a molestar porque diga que esto es un engañabos. Como casi todas las cajas básicas de juegos americanos. Si veis la caja de aventuras de la marca del Este, es mucho mejor y está por el mismo precio y el contenido, y os viene hasta un lápiz. Así que, bueno, con este vídeo aclaratorio, muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.